Este es un avance informativo de CNN. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal fortaleció la custodia de 22 puntos del Estado con sobrevuelos realizados por helicóptero donado por la PGR. La vigilancia se concentra en balnearios, centros turísticos, bancos, zonas comerciales y colones con alta incidencia delictiva. Se suscitó un aparatoso accidente en la autopista. Un camión de una empresa refresquera impactó por la parte trasera a una camioneta de la policía de Cuernavaca. Tres elementos resultaron lesionados. Quienes visitaron el Estado comienzan a retirarse a sus lugares de residencia, sin embargo, continúan las altas expectativas por vacaciones. Es importante recordarle que durante esta temporada hay descuentos en tarifas de autobuses del 25% para maestros y 50% para estudiantes, discapacitados y adultos mayores, presentando una credencial que acredite esta condición. Estoy mucho más en punto de las 9 de la noche a través de Canal 119 de Cable Más.